A ver, Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México no es el equipo de fútbol de los Pumas, a los cuales se les puede gritar que metan gol con los primeros toques de balón. Queda claro que el doctor Enrique Graue, cabeza de la máxima casa de estudios, pues ha sido objeto de una brutal presión del hombre más poderoso y siniestro del país, el presidente de México, mismo que se sentiría complacido con una universidad nacional en fase de cuadraplegia lista para ser transformada en sucursal de la Benito Juárez, de sus universidades patito pues. Veamos, la ministra Yasmín, y digo ministra entre comillas, Yasmín Esquivel vive sus últimas horas con el cuadro colgado en su oficina de su título universitario. El máximo órgano sancionador de la UNAM está definiendo, por lo que se interpreta del rector, aplanando los detalles de algo inevitable, el justo retiro del título académico Esquivel-Mosa, misma que debe contar ya con un equipo de abogados listos para demandar, contrademandar, ampararse, vamos, invadir los tribunales. ¿Va a ganar? No lo sabemos. Pero ¿por qué se da la impresión de que se está haciendo tiempo en la UNAM? Porque inevitablemente todo esto transita por el páramo de la política, mismos que exigen cálculos, llevar las cosas con cierta calma. Un ejemplo, al ser despojada Esquivel del título, toda su historia como abogada, juez o ministra, todo lo que haya firmado, será objeto de un tsunami de demandas, amparos y diríamos que eso no importa. Pero al ser elemento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cosa cambia, pues todas sus acciones serían echadas abajo. El efecto dominó sería de proporciones bíblicas. Ya se imaginará usted la nube negra que se ha posado sobre el viejo edificio de la corte. La pesadilla de un mundo de ilegalidades caería como meteoro. Ahora, si el ala jurídica de la UNAM no hace lo correcto, no retira el título, la cédula, de manera correcta, la ministra, que se la sabe, bueno, pues va a contrademandar. ¿Y si gana? ¿Tendría la UNAM que reinstalarle el título? ¿Quién quedaría mal? Aguas con ese punto. Ahora bien, vamos a regresar a la UNAM. Y el punto en donde el rector da la cara asegurando que no es timorato ni está escurriendo el bulto, eso lo digo yo. Es un revés a el amo de Palacio, quien fiel a su olfato sabe que al debilitar a rectoría podría iniciar una etapa de colonización hasta apoderarse de ese territorio azul y oro. No hace mucho, no hace mucho, un grueso de la sociedad salió a las calles para defender al INE. La marcha de cientos de miles molestó mucho al tabasqueño. ¿No gritábamos? ¡El INE no se toca! Y vino consigo una marea social que culminó en lo legislativo. El mandatario no se salió con la suya en su totalidad. Recibió una bofetada y arrojó un Frankenstein electoral. Es tiempo de colocar los huevos en la misma canasta. La UNAM no se toca. Y tomen nota estudiantes, maestras, maestros, comunidad Puma, ojo. Y aunque ciertamente el compás de espera optado por rectoría le ha merecido todo tipo de críticas y presiones de muchas y muchos, que naturalmente, hay que entenderlo también, quisieran que el rector pusiera en su lugar al presidente y a la todavía ministra. Y digo que es natural que se aguarde una respuesta sí por parte de la UNAM. ¿Por qué? Porque son demasiado los agravios cometidos por el don de Palacio Nacional. Muchos quisieran que el presidente pagara. Pero la UNAM, ojo, no se está jugando la final contra los chocos de Tabasco, equipo de fútbol de ella. Este es el preámbulo de una batalla a muerte y sangre, por supuesto, entre el presidente y el rector. Entre el inexplicable odio que Andrés Manuel le tiene en la UNAM y el futuro de una universidad que durante sus 200 años ha resistido de todo y a todo tipo de iluminados. La autonomía de la UNAM es hoy por hoy el acta de honor e integridad más luminosa que se posea. Ahora, repetiré lo siguiente. Estamos tan habituados a las torceduras humanas y políticas que en estos momentos hacer lo correcto llega a ser señalado como delito o peor, como una acción de cobardes. No es así. Pues en la UNAM. En la UNAM se la saben. Tanto que de los dos personajes que estoy mencionando, Andrés Manuel y Enrique Graue, uno, sin duda, va a pasar al basurero de la historia y el otro al pabellón de los que supieron defender a la máxima casa de estudios. Se lo digo a tiempo. Soy su servidor, Miguel Ángel López Farías. Lo invito a que nos visite en www.picotazopolítico.com Y ya sabe, esto no es regaño, es Picotazo Político. Y ya sabe, esto no es regaño, es Picotazo Político.